que inició el pasado 13 de octubre con la reapertura al 100% de las actividades económicas. Una gran campaña de promoción para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID, a la que los invitamos a sumarse a toda la sociedad, con más de 300 acciones de las Secretarías de Turismo, Convenciones y Parques, Cultura, Economía y Desarrollo Rural, para la construcción de cadenas globales de valor, competitividad, desarrollo económico sustentable, productividad, desarrollo de empresas con énfasis en las MIPIMES, al sumar a la acción del gobierno el apoyo y trabajo en equipo con las y los empresarios, emprendedores y la población productiva del Estado. Este plan potencializa a Puebla como la más importante sede de conversiones, conciertos, exposiciones,